En sociedades democráticas cada vez más preocupadas por la transparencia como la nuestra, un principio que debe regir la actuación de toda figura pública es el de no hacer nada que no se pueda explicar. En el caso de la reina Leticia, resultaba desconcertante que siguiera sin vacunarse contra la COVID. La falta de explicaciones, de un mensaje tranquilizador y, en consecuencia, la difusión en redes de toda clase de rumores, de teorías disparatadas y de incomprensión ciudadana, convertían el asunto en un problema de imagen para la corona. Pero, al fin, doña Leticia ha sido vacunada este viernes con la primera dosis en el WeThink Center de Madrid el mismo lugar que le correspondió hace semanas al rey. Desde el Palacio de la Zarzuela aclaraban a L.O.C. horas antes que no había ningún problema, que todo estaba dentro de los plazos y mecanismos de los procedimientos en vigor. Y achacaban la tardanza simplemente a la necesidad de coordinación de fechas y agenda. La solicitud de cita para la inmunización era una decisión de carácter personal que afecta a la esfera privada de la consorte. La mayor sorpresa ha sido conocer que todo se había programado para que su pinchazo coincidiera con el de su primogénita, la princesa de Asturias. Doña Leonor que no cumplirá los 16 años hasta octubre se ha tenido que vacunar siguiendo las normas oficiales de la comunidad para menores de esta edad que van a estudiar fuera de España. Ella comienza el bachillerato en Gales en septiembre. Hace apenas unas horas ha sido inmunizada en el Centro Internacional de Vacunación en la calle Montesa, también en la capital, a donde la ha acompañado su madre. Doña Leticia nació el 15 de septiembre de 1972. Tiene 48 años. La Comunidad de Madrid empezó la vacunación contra la COVID a menores de 49 años el pasado 9 de junio. Y la inmensa mayoría de los madrileños de más de 45 años ya se han puesto al menos la primera dosis. A principios de esta semana, solo quedaba un 5,6% de ciudadanos en la franja entre los 45 y los 49 sin inmunizar un porcentaje nimio en el que se encontraba la reina. La Casa del Rey ha hecho público el momento en el que se vacunó tal como ocurrió en su día con Doña Sofía y más recientemente con Felipe VI. Las razones por las que la consorte continuaba hasta hoy en esa situación tan extraña pueden ser muy variadas. La más inverosimil era que Doña Leticia fuera negacionista y no creyera en el beneficio de las vacunas. El pasado lunes, una de sus amigas conocidas, la periodista Sonsole Sonega, se vio obligada a salir al paso de esta teoría en su programa y ya es mediodía de Telecinco. La reina se va a vacunar seguro. Lo veremos, no me cabe ninguna duda. Es una fiel defensora de la ciencia, de ahí que confíe al 100% en la vacuna. Solo hay que escuchar sus discursos. Otro motivo posible sería que Doña Leticia hubiera pasado el coronavirus y que, por ello, el equipo médico de Zarzuela le hubiera aconsejado esperar seis meses desde la superación de la enfermedad, un plazo recomendado en distintos informes de la OMS como el más apropiado antes de la aplicación del refuerzo contra el virus. Un supuesto así genera interrogantes. Primero, ¿por qué iba Zarzuela a silenciar una enfermedad de la reina en caso de haberse producido? Y, después, en este acercaba las bailas las fechas. La última vez que Doña Leticia permaneció más de diez días fuera del foco público fue en Navidades. Desde su participación en la ceremonia solemne de la Pascua Militar, el 6 de enero, ya transcurrido más de medio año. Y en todo este tiempo, el periodo más largo sin acudir a un acto público se produjo en Semana Santa, entre el lunes 29 de marzo, cuando estuvo con Don Felipe en Fuendetodos con motivo del ducentésimo septuagésimo quinto aniversario del nacimiento de Goya, y el miércoles 7 de abril, día que retomó su agenda oficial con una reunión de trabajo en la Fundación Mutua Madrileña. Entre medias, apenas ocho días, insuficientes para guardar la preceptiva cuarentena. Otra cosa es si hubiera superado la COVID sin enterarse, asintomática, y lo hubiera sabido en fechas recientes por algún test serológico. En ese caso, la pregunta volvería a ser que de malo habría en que Zarzuela informara de ello sin tapujos. Añaden otras posibles causas en este retraso de la vacunación los expertos consultados por L.O.C. Como que Doña Leticia padeciera algún tipo de alergia que la hubiera llevado a tomar tal decisión. No han querido, en todo caso, los reyes tener un protagonismo activo en la campaña. Y, así, fue criticado el hecho de que Don Felipe se inmunizara sin luz ni taquígrafos el 29 de mayo en el WeThink Center de Madrid. Para colmo, alguien consiguió hacerle una fotografía de muy mala calidad que acabó filtrándose a un programa de televisión, lo que contribuyó a empañar un hecho que podía haber servido como ejemplo para todos. Igualmente cuestionable es que el gobierno no considerara en su momento necesario que el jefe del Estado y otras autoridades como el mismo presidente se vacunaran de un modo preferente. Muy al contrario de lo que ocurrió en la mayoría de las monarquías europeas a principios de año cuando empezaron a suministrarse dosis de las vacunas. La primera reina vacunada en Europa fue Margarita de Dinamarca, en el periodo navideño. Enseguida le siguieron los soberanos de Liechtenstein, Hans Adam y su esposa María. Luego les iría tocando a los reyes de Suecia, a Isabel de Inglaterra y su marido, el duque de Edimburgo, quien fallecería el 9 de abril. Ese mismo mes se vacunaron los grandes duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa. Y, en mayo, Guillermo de Holanda recibió la primera dosis de la vacuna. Con Doña Leticia ya inmunizada, solo quedan hoy otras dos consortes en el viejo continente, Máxima de Holanda y Charlene de Mónaco, de las que todavía no se sabe nada de sus vacunas.